Ya quiere que le dan, que le dan, que le dan No hay way, no hay way Ya quiere que le dan, que le dan, que le dan Quiere que le dan, que le dan, que le dan No hay way, no hay way Quiere que le den, dale porque sostén Quiere que te activen, te motiven, dale bien Esto pa' que gocen, no hay un francito también Como el shorty family, let's do it again Vámonos, perdámonos, lo hacemos, ni matemos Llamemos, licitemos, donde quiera encontremos Recuerden con mis friends, es la liga, vos de qué La maquina, flow the pain, ya tú sabes, we make your brain Ya quiere que la guarde, que la toque y la acaricie Que la piel se la dice, que el cuerpo se lo roce Que el cuello se lo bese y verla sonreírse Hacerla divertirse Ya quiere que le dan, que le dan, que le dan Quiere que le dan, que le dan, que le dan No hay way, no hay way Ella quiere que le dan, que le dan, que le dan Quiere que le dan, que le dan, que le dan No hay way, no hay way Ella quiere que le den, nena pasa a mi cuarto Hace mucho tiempo que ayer vengo yo bailando Porque todos los días paso, paso pensando Que si te hagado sería algo exacto Tranquilo que aquí entro más pesado Con el flow combinando los segundos Juntos hasta que suyo soy tranquilo Yo no le temo a nadie Mejor callado que no haga mucho plante Con mi letra te matando sigo yo perseverando A tu lado, que me hace lo mandado Tra, 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 dale pa' atrás No hay no decirle, pídeme a música Quiere que le den, que le den, que le den Quiere que le den, que le den, que le den Quiere que le den, que le den Quiere que le den, que le den, que le den Quiere que le den, que le den, que le den Quiere que le den, que le den Quiere que le den, que le den, que le den Quiere que le den, que le den, que le den Quiere que le den, que le den, que le den Ella quiere que le dan, que le dan, que le dan Quiere que le dan, que le dan, que le dan No hay break, no hay break Este es un hurto de la historia papi El de los Puyaca Junto a F2 La liga latina maquila del flow House of Hits Evie And it's all record Sabe en el estudio papi Haciendo cosas diferentes Matando la competencia De verdad que si papá El Dada No hay break La liga Liga latina Paras Decidimos